En los 20 años que analizamos de elecciones, del 97 al 2017, hay 48 consejos en los que nunca se ha elegido a una mujer. O sea, ahí, si quisiéramos empezar a intervenir y no a saco diciendo, oye, que tiene que haber mujeres, habría que hacerlo de una manera más sutil, ¿no? A través de formaciones de la IASCOLA, en técnicas de hablar en público, inteligencia emocional, los saberes de las mujeres, no sé, cualquier intervención que anime a las mujeres y hombres de esos consejos a darse cuenta de que la diversidad y la presencia diversa de personas en los consejos aporta valor.